maría 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 hola chayla como ha estado en la escuela de masaya amigos chayla alonso bueno ya esto es ya final de a no esto es ya la definición de tercer lugar en lo que es femenino el triángulo menero ante el equipo de la diagora de masaya es el puerto Bueno, esta es definición del tercer y cuarto lugar. La de rojo con blanco es María Morales del Triángulo Minero. Ahí está el equipo de las diálogas de Masaya. Sheila Alonso en 48 kilogramos. Con la campana esto es pleito de damas. Ahí está Doña Adela y Cortés con gran experiencia. Diane Javotza, Asociación de Árbitros y Juárez de Nicaragua. También dicen presente aquí en este evento de la Copa del Ciargüey. Entrando, Sheila Alonso ahí, a María Morales. Gracias, muchas gracias. Suba la cabeza, le dicen a Sheila Alonso. Señora árbitro. Oye, entrando muy bien con la izquierda. María Morales ahí, a Sheila Alonso. Oye, buena derecha. María Morales ahí, a Sheila. Fuerte esta muchacha del equipo del Triángulo Minero. Una gran lámpara ahí. Es que también están realizando por ahí unas entrevistas. Buena derecha y izquierda ahora de María Morales a Sheila Alonso. Dice por ahí el entrenador de Sheila Alonso que mantenga la distancia. Le dicen que le haga fallar. Le dicen ahí a Sheila Alonso que haga fallar a María Morales. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí la tiene, Sheila. Ahí la tiene, Sheila. Vamos, María. Llegándome bien con la derecha. Ahora Sheila Alonso ahí, a María Morales. La gran pelea. Nos están regalando esta muchacha. Oye, María Morales. Metiendo poco a poco también se le ha ido matiendo. También le ha conectado a Sheila Alonso, la de Masaya. Muy bien, muy bien. La derecha por el guante izquierdo de María Morales. La derecha a Sheila Alonso. La derecha. Buen ganchito de izquierda de Sheila Alonso. Ahí a María Morales. Está apostando. Quiere terminar rápido. Ahí con Theo. Que realizan a María Morales, amigos. No ha hecho mala pelea de María, pero Sheila ha sido... Ha atacado bien fuerte ahí a María Morales. Que se callan por ahí, le dicen ahí a Sheila Alonso. Ha utilizado el primer round, amigos. Qué gran pelea, qué gran pelea. Movimiento deportivo. La muchacha de la peleadora del equipo de tránsito de la Menderos Buena. Peleadora María Morales, amigos. Mi respeto para ella. Femi Boxa. Promoviendo el boxeo. Hoy en los semifinales. Equipo cladiador de Masaya. La comisión de la buena, el señor de Masaya es lista. Nos vamos a ir en 170 alineados. En la esquina roja de los Fighting Dogs. Y de Pepe y de Álvaro Martínez. Fuera secón, fuera secón. Segundo asalto. ¿Qué pasó ahí? No hayan salido todavía. Quiere ponerse más las pilas de esa esquina. Más lenta. Quintena es María. Le ya tocaba la campana y todavía apenas estaban bajando. Con calma. Así que va buscando ahí Sheila Alonso. A María Morales. A la de Triángulo Minero. Trabalando con la derecha. Ahí a la izquierda ahora la de María Morales. Ante Sheila Alonso. Ahora si María Morales va a aguantar la embestida también de Sheila. Un gran despeleadora. Bueno, ganchito. De izquierda y derecha. Sheila Alonso. Cuidado. Tienen este. Otro conteo. Ah, no, no. No peguen la nuca. Le dicen ahí. La que va a ver con Teo. Que le iba a realizar la señora árbitro. A María Morales. Llegando con la derecha esta muchacha ahí. María Morales a la humanidad de Sheila Alonso. A la izquierda María Morales. Ahí ante Sheila Alonso. Está con una lámpara ahí. No sé si a Nantes no lo van a regañar o qué. No le dijo nada a la señora árbitro, pero está con una luz. Camarógrafo que está por ahí. Así que va buscando Sheila Alonso ahí a María Morales. La pasada de la muchacha allá. Vamos, vamos, vamos. a la maría maría morales pero ahora buscando que el alonso ahí a maría morales observa el árbitro la gran pelea de amigos y gran combate a la protección ahí a maría morales a seguir que se lo van a recoger y van a ir a buscar como se lo laven el protector vocal ah son llamaditos ahí a la parte de la barra aloja marina licenciada marín pero eso también anda supervisando el evento un evento bien organizado llevando con la izquierda a esta muchacha maría morales ahí a chayla alonso finalizado el segundo round amigos último asalto en 48 kilogramos maría morales de chayla alonso maría morales como se está pagando ahí con chayla alonso la derecha el mentón izquierdo de chayla alonso de parte maría morales al triángulo minero grande maría morales ahí de gran batalla la que nos han dado bajándose maría morales ahí ante chayla alonso que pelea nos han regalado estas dos fúgiles amater amigos apartarse ahí el caso de maría morales de evento de la copa de evento de la copa Alexis Arguello Voltando salchito de izquierda vamos 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 Robándose a Anchito de izquierda Sheila Alonso ahí A María Morales Punteando poco a poco a la de Masaya Ahí con Teo Que le hacen ahí a María Morales La señora Árbitro Gali Cortés Le dice la señora Árbitro Así Siempre apostando a ese ganchito de izquierda Sheila Alonso Yo creo que es cansada ahí a María Morales No ha dado mala pelea María Muy buena peleadora amigos Eso para acá le dicen aquí en la nostalgia y otro conteo Le hacen a María Morales Ya tenemos una gran luz aquí Se acabó la pelea amigos RDC en el round 3 y victoria para Masaya Felicidades a Sheila Alonso Ha comenzado la pelea Movimiento deportivo Alexis Arguello Un saludo a Chinky A ver si no es una gran lucha No es una gran lucha No es una gran lucha Y no es una gran lucha de arte marcial nos vamos a ir ahora los peleadores de arte marcial en el próximo combate gimboxi nos vamos a un combate de arte marcial en el round 3